Digno de entregarte a mi corazón, vivo por ti Amamos Cristo, Cristo Jesús no hay otro nombre igual Cristo no hay nadie más que pueda salvar Digno de entregarte a mi corazón, vivo por ti Díselo Díselo Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable Abre tú mis ojos Cristo Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy Y llevar tu amor al mundo Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable Abre tú mis ojos Cristo Vamos, levanta el nombre de Cristo Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy Y llevar tu amor al mundo Él está aquí Construiré vida en tu amor Ahí estoy seguro Mi confianza está en ti Señor Y no seré Construiré mi vida En tu amor Ahí estoy seguro Mi confianza está en ti Señor Mi confianza está en ti Señor Y no seré Y no seré Y no seré Conmigo Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable Abre tú mis ojos Cristo Abre tú mis ojos Cristo Yo quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy Mi confianza está en ti Señor Mi confianza está en ti Señor Contre una gran gracia está en ti Señor Solo déguido Mi confianza está en tiwin En tu amor Y no seré Lleno de ti No seré Vivo ad coded Vamos a adorar a la iglesia 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 Jesus is seeking that church That is in love That is sick of love That is because I cannot live without you And if you can tell the Lord Lord I cannot live without you I tell him from the deepest part of your heart Tell him with all your heart I cannot live without you I cannot breathe without you It is because I cannot live without you It is because I cannot live without you Fill us up Fill us up Tell him Jesus 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 I want to be in your presence Vamos a adorar a iglesia Vamos a adorar a iglesia Vamos a adorar a iglesia Jesus 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 I want to be in your presence 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 Dame de bebé Dígaselo Dígaselo Necesito un mar Dame de bebé Dígaselo Dígaselo Necesito un mar Usted no cree que alguien que a usted le cante al oído así no se derrite Dígaselo Ese amado que cantaba en el libro de Cantares Dígaselo Esa iglesia que dice Yo soy de mi amado That church that says I am for my beloved Y también dijo Y mi amado es mío And my beloved is mine Esos unos amores profundos It's love that is so profound Y la iglesia no puede perder ese amor And the church cannot miss on that love Por nuestro Señor Jesús For our Jesus Christ Por eso cantarle a Él Y decirle Señor quiero estar en tu presencia Which is why when we sing to Him And we say Lord I want to be in your presence Y poderte adorar Y estar contigo Es una cosa grande And being able to worship you and be with you Is something so grand El hombre en pecado no disfruta eso The man in sin does not enjoy this Pero tú y yo hemos sido purificados But you and I have been purified Nos han dado todo el derecho De entrar a su presencia Y have given us all the rights To enter His presence And enjoy Him No tiene que esperar el hombre morirse Para estar en la gloria The man does not have to wait to die To be in the glory Usted puede vivir esa gloria ahora You can live in that glory now Usted puede vivir con Él ahora You can live with Him now Usted puede caminar con Él ahora You can walk with Him now Usted puede abrazarlo a Él ahora You can embrace Him now Aleluya Una iglesia que hace eso A church that does this Es una iglesia que va a ver a Cristo Manifestado en su congregación Is a church that will see Christ Manifested in their congregation Amén Por eso vamos a decir Sobre todo corazón Dile Quiero estar En tu presencia Want to be in your presence Yo no soy Marco Barrento Ni Marco Huípero Le canto a Él I'm not a professional singer But I sing to Him Y usted tampoco es famoso Por no hay que ser el gran hombre Famoso para cantarle a Jesús You don't have to be famous To sing to Him Necesito adorar Dígaselo otra vez Quiero estar en tu presencia Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar Y dame de Bebe Bebe Dímelo De tu mano Ya Dame de Bebe 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 lift your hands to the heavens and say Lord I need you so much I don't know why you're here today but I came to spend a great time with Jesus today you can breathe deeply you can breathe glory in this place where there is worship there is freedom where there is worship there is the Holy Spirit where there is worship and exaltation He becomes manifested and say I want more I want more open your mouth the words of God when I get there in your home say Lord I want to be your shepherd I want to be your shepherd I want to be in your presence I want to be in your presence si no sabes adorar a dios ahora aprendes a adorar a dios adora el señor adora el señor adora el señor diga le quiero más me debe aleluya bendere besará oh jesús oh señor jesús que nada interrumpa tu adoración a dios nada interrumpa tu adoración a dios esta es la hora de adorar al rey este es el tiempo de adorar al rey de reyes este es el tiempo de adorar al señor este es el tiempo de adorar a cristo este es el tiempo de adorar al señor jesús este es el tiempo de adorar al señor jesús oh si señor te adoramos señor te exaltamos jesús te exaltamos jesús aleluya aleluya si no sabes adorar a dios de aleluya 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 Gloria, 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 gloria. Amasherere de me por la abajo de ustedes, Alleluia, aleluia, 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 aleluia. So tú, so tú, so tú, como ser, so tú. Aleluya a ti Aleluya a ti Aleluya 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 al rey Oh Jesucristo y Jesús 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 Fill this place Your church Your church Is your church It is your church Jesus 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 We worship you Jesus Christ Jesus 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 Oh Emmanuel Emmanuel Christ Jesus You Jesus 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 por ti a tus brazos de amor, he venido por ti a tus brazos de amor, hemos venido, hemos venido a tus brazos de amor, donde se fue el temor, donde se lucha el temor, donde se fue el temor, en tus brazos de amor, en tus brazos de amor, no hay más dolor, no hay más dolor, no hay más dolor, no hay más dolor, hay paz, el enemigo de gozo, en tus amor, en tus brazos de amor, el enemigo de gozo, en tus brazos de amor, no hay más dolor, Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh este es tu mañana este es tu día se sanó en el nombre de Jesús se libre en el nombre de Jesús suelta esos problemas el poder de Dios está aquí para cambiarte y transformarte se sanó en el nombre de Jesús se sanó en el nombre de Jesús se va la tristeza Dios no quiere que estés triste pásale por encima toda situación y regocíjate regocíjate en Jesús Él está aquí y no hay nada imposible para Él no hay nada imposible para Él no hay nada imposible para Él díselo Señor te amo Señor te amo si tienes una relación con Dios dile Señor te amo Señor te amo Señor te amo Señor I love you te amo Señor I love you aún siendo nosotros pecadores even us being sinners Cristo nos amó primero Christ loved us first nos amó He loved us nos amó He loved us nos amó He loved us Él te ama 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 Aleluya Señor Jesús Jesús gracias Señor thank you Lord give a hand clap to the Lord in this hour Aleluya Aleluya but give Him a strong hand clap Lord that hand clap is for you Jesus Christ that hand clap is for you that hand clap is for Jesus Christ it is for you Amen Amen Glory Gloria Hallelujah 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya, Señor! ¡Hólicia a Jesus Christ! ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya a Jesus Christ! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya, Señor! ¡Todos para ti, Señor! Everything is for you, Lord. Amen. And may all be seated, beloved. Bendito Dios. Blessed be our God. Bendito sea Jesucristo. Blessed be Jesus Christ. Bendito Dios. Blessed be our God. Ayúdenme a sentar los hermanos que están en la parte de atrás a visitas. Please help me sit all our brothers and sisters in the back that are visiting us. Amen. Organicémonos bien. Let us become organized. Busquen los asientos vacíos, por favor, los abrigos. Pueden quitar las carteras. Necesitamos todo asiento. We need every chair, so if you're able to move your jackets or your purges. The deacons can look where there's empty chairs. Y así entonces vamos a sentar a cada visita que está con nosotros. And this way we can sit every visitor that we have with us today. Asequiel, da un poquito más monitor aquí. Amen. ¿Cómo están todos ustedes? How are you doing today? Bendecidos. Blessed. Aleluya. Aleluya. ¿Qué tiempo tan glorioso estamos viviendo? What a glorious time we are living. Este es el tiempo de la iglesia manifestarse al mundo. This is the time when the church manifests to the world. El mundo desea ver la iglesia manifestada. Para que me entienda mejor, la sociedad espera la manifestación de los hijos de Dios. So that you can understand that society is waiting the manifestation of the sons and daughters of God. Pero como que la iglesia no quiere. But it's almost like the church does not want to. Como que todavía estamos muy llenos de ritos y ceremonias. Como que todavía estamos muy cómodos. Like we're still very comfortable. En lo que creemos y en lo que opinamos. In what we believe and what we give our opinion on. ¿Cuánto me están oyendo aquí? And how many of you are listening well? Estamos hablando de la gloria de Dios. We are speaking of the glory of God. Cosa que la gloria. Dice la Isaías 6 versículo 3 si lo pueden tener rapidito ahí. Isaías 6 verse 3 says that the glory. Isaías cuando vio el trono de Dios. Isaías cuando vio el trono de Dios. Interesante. Dice que él vio a los ángeles querubines. Dice que el uno al otro daba voces. It says one another they will give voices. And what would they give voices? In other words they will say. Delante del trono de Dios. In front of the throne of God. Decían que. They will say what? Diga santo, santo, santo. Holy, holy. Santo, santo, santo. ¿Cuánto pueden decir? Holy, holy. How many of you can say it? Mire. No permita que el diablo te tape la boca. Do not allow the devil to cover your mouth. Mientras adoramos yo veía gente mirando al techo. While we worship by so many of you looking at the ceiling. Callado. Quiet. No sé por qué no pueden decir. Aleluya. I don't know why you cannot say hallelujah. Just open your mouth. No lo pueden decir. And you can't say it. So yo creo que están como atados, será. It almost seems that you guys are attached. Abound. Y el Señor no quiere que tú estés triste. And the Lord does not want you to be sad. Estás pensando en el problema cuando Él todo puede resolverlo a tu vida. For you to be thinking of the problem when He can resolve everything in your life. Cuando vengamos a la iglesia, hay que venir con esa libertad. When we come to the church, we must come with that freedom. Aleluya es una palabra universal que todo el mundo puede decir. Hallelujah is a universal word that everyone can say. No sé cantar, pero digo aleluya. I don't know how to sing, but I say hallelujah. ¿Por qué hay que adorar a Dios? Because we must worship God. Cuando tú adoras a Dios, el cielo se abre hacia tu vida. When you worship God, the heavens open for your life. Tú le llamas la atención al Padre. You call upon the attention of the Father. Le dice a los ángeles, un momentito, espérate que mi hija me está adorando. And he tells the angels, one second, because my daughter is worshiping me. Ellos decían allá, santo, santo, santo. They will say, holy, holy, santo, santo. Holy, holy, holy. Adoraban al Padre continuamente. They will worship the Father continuously. Ahora mismo en el cielo, están esos ángeles diciendo, santo, santo, santo. Right now in heaven, the angels are saying, holy, holy, holy. ¿Y qué decían ellos? Jehová de los ejércitos. Is the Lord of hosts. Toda la tierra. The whole earth. Está llena de qué? Is full of his glory. Oiga lo que dicen ellos, veinticuatro horas. This is what they say, twenty-four hours. Santo, santo, santo. Holy, holy, holy. Jehová de los ejércitos. Is the Lord of hosts. Toda la tierra está llena de su gloria. The whole earth is filled with his glory. And they repeat it. Y lo repiten. 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 O sea que los querubines. And the cherubines. Serafines. And the serafines. Todos los ángeles. All the angels. Que hay en el cielo. Que hay en el cielo. That are in the heavens. Todos ellos que están en el cielo. All of them that are in the heavens. Saben que saben que saben. They know and they're for sure. Que la gloria de Dios. que la gloria de Dios está aquí llenando la tierra no está en el cielo y no está en el cielo y eso está lleno de otra gloria pero ellos dicen que aquí abajo hay gloria digo esto porque la iglesia no conoce lo que es la gloria de Dios y digo esto porque la iglesia no conoce lo que es la gloria de Dios y las repetimos y cantamos sobre la gloria y decimos gloria a Dios y gloria a Dios pero no la conocemos escúcheme bien yo le dije hace unos meses atrás escúcheme bien de esto va a depender el crecimiento de tu vida espiritual los mensajes que estás escuchando en estos días son mensajes que el Espíritu Santo está trayendo a su iglesia no a través de Frank Almonte nada más todos los profetas y apóstoles de Dios están hablando lo mismo y una de las cosas que Dios quiere es que la iglesia se envuelva en su gloria que aprenda a caminar en su gloria por eso preste mucha atención porque Dios se está soltando códigos para que aprendamos a caminar en su gloria ven cuánto quieren entrar a esa escuelita hay que estudiar la palabra hay que orar hay que meditar en la palabra todo lo que Dios le dijo a Josué quiere ver mi gloria quiere ser exitoso quiere ser próspero pues medita mi palabra no te apartes de ella cienate de ella busca mi rostro que aun los enemigos que se levanten contra ti ninguno podrá contigo nadie te podrá hacer frente no one will come in front of you y todo lo que tú hagas prosperará will prosper interesante very interesting Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos toda la tierra está llena de tu gloria holy, holy, holy is the Lord of hosts the whole earth is full of your glory los ángeles saben pero nosotros no the angels know but we don't Habacú 2.14 Habacú 2.14 otro versículo clave another verse that is very key sobre la gloria de Dios over the glory of God es muy importante and this is very important que la iglesia entienda esto that the church understands this porque la tierra será llena de que will be filled with what ahora habla del conocimiento speaks of the knowledge de la gloria de Dios of the glory of God es decir que hay gloria it means that there is glory pero hay que conocer la gloria but we must know the glory hay que aprender de esa gloria we must learn from that glory yo he estado hablando todos estos meses sobre eso I've been speaking all these months about this yo no sé si usted lo entiende I don't know if you really understand no sé si usted la agarró I don't know if you grabbed it porque la palabra cae en mala tierra y en buena tierra because the world lands in fertile ground and in bad ground si usted es buena tierra and if you're fertile ground usted va a crecer espiritualmente you're going to grow spiritually Dios está buscando hombres y mujeres para capacitarlo para este tiempo God is seeking men and women to equip them for this time y está llenándonos del Espíritu Santo y está bautizando la iglesia del Espíritu Santo otra vez y está bautizando la iglesia del Espíritu Santo otra vez la iglesia tiene que estar llena del Espíritu Santo y la iglesia tiene que estar llena del Espíritu Santo porque si no está llena está llena de otra cosa y cuántas cosas hay que nosotros hacemos que nos llenamos de eso pero dice ahí que la tierra está llena del conocimiento de la gloria del Señor y mire dice como las aguas cubren el mar hay gloria por todos lados there's glory everywhere ya yo expliqué muy claro I already explained this very well mire estuvimos ahora en Israel we were in Israel now estuvimos en el Monte de los Olivos and we were in the Mount of Olives en Ezequiel 11 en Ezequiel 11 yo no sé si lo que estuvieron ahí entendieron I don't know if those who were with us understood cada vez que vamos a Israel every time that we go to Israel vamos con un nivel de gloria we go with a level of glory usted puede ir hoy a Israel you can go today to Israel y si va el próximo año y si va el próximo año usted va a entender cosas que no entendió este viaje you're going to understand things that you did not understand in this trip entonces en este viaje con todo lo que el Señor me está enseñando sobre la gloria oh cuánto lo disfruté oh how much did I enjoy yo quería como que el grupo se fuera I wanted for the group to just go para yo quedarme ahí so that I can stay there pero como era el guía de 109 personas que habían but of 120 people that were there yo tenía que seguir la rutina I was the guard so I had to continue with the routine and we're at the Mount of Olives en el Mount of Olives en el Mount of Olives eso es un portal and that's a portal vea conmigo portal say with me a portal o sea usted no se ha dado cuenta por qué Jesús en el Monte de los Olivos didn't you realize why Jesus in the Mount of Olives ascended descended ascended fuimos al Monte de la Ascensión donde ascendió el Señor he ascended ahí en el Monte de los Olivos ascendió there in the Mount of Olives he ascended usted se lee ese capítulo 11 you read Ezekiel chapter 11 ahí hay un versículo and there's a verse no sé si el 13 I don't know if it's the 13 pero por ahí en ese capítulo but in that chapter dice que en el Monte de los Olivos it says that in the Mount of Olives fue que la gloria de Dios se fue de Israel it was the glory of God left Israel en ese lugar fue que Israel perdió la gloria that place Israel lost their glory la casa de Israel perdió la gloria the house of Israel lost its glory el libro de Ezekiel habla de la gloria comenzó con la gloria the book of Ezekiel speaks of the glory y en el capítulo 11 se desaparece la gloria de Dios de Israel begin with the glory and in chapter 11 repito ¿dónde fue? en el Monte de los Olivos we're in the Mount of Olives qué interesante que en ese mismo lugar how interesting that in that same place es que Jesús se va is where Jesus left y asciende and he ascends porque Jesús because Jesus diga conmigo Jesús say with me Jesus es la gloria de Dios is the glory of God Hebrews chapter 1 Hebrews chapter 1 versículo 3 verse 3 estoy poniendo algo en su corazón and I'm putting something in your heart que si usted lo entiende va a ser una explosión espiritual that if you understand that you'll have an explosion a spiritual explosion tú no estás escuchando esta palabra por casualidad you are not listening to these words just because sea niño joven teenager viejo o adulto no hay viejo en el Señor whether you're a teenager a youth a young man or an adult there is no old man in the Lord amen hebreos capítulo 1 Hebrews chapter 1 versículo 3 verse 3 el cual siendo el resplandor de quien he is the radiance of the glory hebreos capítulo 1 está hablando de Jesús Hebrews chapter 1 is speaking of Jesus y dice que Jesús and it says that Jesus es el resplandor de la gloria de Dios is the radiance of the glory of God cuando yo leo eso and when I read this mi espíritu como que quiere explotar dentro de mí my spirit wants to explode inside of me porque Jesús dijo la gloria que me diste because Jesus said the glory that you gave me yo se la di a ellos I will give it to them y como Jesús es la gloria and since Jesus is the glory esa gloria está dentro de mí the glory is inside of me say the glory of God is inside of me for I no longer live but it's Christ who lives in me you in me and I in you and I in them Christ is inside of us are you convinced that Christ that Christ lives here so that of that glory is inside of here Jesus is the glory of God he who has seen me has seen the Father he is the image of his substance and he is the one that sustains all things with the power of his word miren hay un versículo que nosotros lo repetimos ya de memoria así and there's a verse that we repeated es cuando Pablo dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece and it's when Paul says I can do all things in Christ who strengthens me and you know why he would say this porque el que tiene la gloria de Dios aquí adentro el que tiene a Cristo aquí adentro because he who has Christ inside todo lo puede hacer can do all things yo puedo caminar sobre las aguas I can walk above the waters yo puedo hacer cosas mayores de las que Cristo hizo I can do greater things than what Christ did no me mires raro casi lo dice la Biblia don't look at me weird because this is what the Bible says ahora usted lo cree now do you believe it usted lo cree do you believe it usted lo cree do you believe it ahí está el problema that's the problem que la iglesia no acaba de creer lo que es en Cristo Jesús that the church does not stop believing what they are in Jesus Christ what we are todo lo puedo en Cristo I can do all things through Christ todo lo puedo en Cristo I can do all things through Christ I can do all things through Christ el dijo que para el que tiene fe todo es posible si usted cree todo es posible el cáncer se va todo es posible el SIDA dice que no se cura todo es posible cuando usted pone la mirada en el Señor Jesucristo no hay enfermedad no hay dolencia there is no sickness there is no pain si usted sigue leyendo se va a divertir ahí el versículo que sigue cuando habla de lo que es Él entonces dice después habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo se sentó a donde having become as much superior to the angels as the name He has inherited donde está Cristo sentado where is Jesus sitting y Efesios 2.6 dice que tú y yo también estamos sentados con Él es decir que a mí nadie me para de ese lugar yo estoy sentado a la diesta del Padre y le aseguro nadie podrá con un hombre o una mujer que entiende eso por eso la Biblia dice buscar las cosas de arriba which is why the Bible says seek the things from above donde está sentado Cristo where Jesus is sitting ahí arriba sentado up there where He's sitting usted va a conocer y va a oír lo que usted nunca ha escuchado you're going to know and you're going to hear things that you have never heard before pero tiene que renunciar al mundo but you must renounce to the world tiene que renunciar a esto you must renounce to this tiene que renunciar a tu agenda you must renounce to your agenda a tu opinión to your opinion oh I don't believe entonces ahí comienzan las opiniones dice la Biblia que ninguno sea sabio en su propia opinión the Bible says no one be wise in their own opinion Juan 17 John 17 es lo que yo quiero predicar hoy is what I want to preach today la gloria que me diste the glory that you gave me Juan 17 perdón John 17 dice versículo 16 verse 16 no son del mundo they are not from the world wow por favor dígale que está al lado suyo yo no soy del mundo tell the person next to you I'm not from the world entonces yo le pregunto entonces que clase de fenómeno es usted so what type of fenómeno are you Jesús dijo que no somos del mundo Jesus said that we're not from the world se da cuenta and you realize this si usted no renueva su mente if you do not renew your mind usted no va a entender las cosas que Cristo dice you will not understand the things that Christ said y más en este capítulo 17 and especially in this chapter 17 una mente natural a natural mind o peor una mente religiosa o worse a religious mind no entiende eso will not understand this lo interpreta de otra forma that will interpret it another way pero yo no soy de este mundo but I am not from this world elevese en su mente elevese elevese elevate in your mind no son del mundo como tampoco yo soy del mundo they are not of the world even as I am not of the world Jesús no es de este mundo Jesus is not from this world yo no soy de este mundo I am not from this world pero mira lo que dice Jesús well listen to what Jesus said santificalos en tu verdad santify them by your truth el 15 el 15 dice no ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mundo o del mal verse 15 says I do not pray that you should take them out of the world but that you should keep them from the evil one no lo saques de aquí a mi me gusta eso do not take them from here and I like this porque Jesús dijo así como tú me enviaste a mi así yo lo envío al mundo entonces yo soy enviado del cielo para este mundo levanta su mano al cielo yo soy enviado de Dios lift your hands and say I have been sent by God cuando usted entiende eso se le va a ir el espíritu de racismo que tiene que el negrito que el blanquito que el bajito que el tall one que el short one si somos el cuerpo de Cristo if we are the body of Christ y Dios puede usar a quien el quiera and God can use whoever he pleases bueno seguimos en el diecisiete and we continue in verse 17 santificalos en tu verdad tu palabra es verdad santify them by your truth your word is truth como tú me enviaste al mundo as you send me into the world así yo lo he enviado al mundo so I send them into the world y por ellos yo me santifico a mí mismo for their sakes for their sakes I santify myself and I in you quiero también que ellos también sean uno en nosotros may they also be one in us no sé si se da cuenta como él nos involucró y nos metió dentro del padre y del hijo I don't know if you realize how he put us in between the father and the son para entender la mente apostólica del apóstol Pablo to understand the mind the apostle mind of apostle Paul tenemos que tener una mente renovada we must have a renewed mind porque Pablo dice aún que nuestra vida está escondida en Cristo because Paul says that our life is hidden inside of Christ hay un nivel de gloria iglesia there is a level of glory church que los demonios ni los ángeles te pueden ver that the demons and the angels cannot see you hay un nivel de gloria donde tú te haces transparente o sea no te pueden ver invisible there is a level of glory that you become invisible to all demons pero para eso hay que tener mente renovada but for this you must have a renewed mind ellos sean uno y nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste may they also be one in us that the world may believe that you have sent me y aquí está lo grande porque el versículo 22 dice la gloria que me diste hay una gloria que se le dio a Jesús cuando se habla de gloria and when we speak of glory es toda la capacidad que Dios le dio a Jesucristo es all the capabilities that God gave Christ todo el respaldo que Dios le dio a Jesucristo all the support that he gave Jesus Christ todo lo que el Padre desató sobre su Hijo amado en quien el tiene contentamiento all that the Father gave to the Son toda esa gloria all that glory Jesús se quita esa gloria Jesus takes that glory y se la pone a la iglesia and he puts it to the church on the church voy a explicar un poquito solamente porque a veces no se puede explicar and I want to explain this just usted tiene y yo tengo you and I have todo lo que Jesús everything that Jesus tenía aquí abajo had here in the world to do miracles caminar sobre las aguas walk upon the waters autoridad sobre la 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 gravedad authorities over gravity authority over the elders authority over la naturaleza authority over the nature authority over the dead porque Jesús no dijo oren por los muertos because Jesus did not say pray for the dead Jesús dijo resuciten muertos Jesus said resurrect the dead usted nunca va a ver a ninguno de los apóstoles orando por muertos you will never see any of the apostles praying for the dead no 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 Father in the name of Jesus I ask that you lift no Jesús lo único que hizo fue Padre Jesus the only thing he did is Father no por me es por ellos not for me but for them pero te doy gracias porque yo sé que tú siempre me escuchas but I give you thanks because I know you always hear me ok ok Lázaro ok amen Lazarus él no fue a la tumba como vamos los pentecostales verdad he didn't go to the tomb like many Pentecost go fuera Lázaro fuera Lázaro Lazarus Lázaro te dije que saliera en el nombre de Jesús Lazarus I told you to come out in the name of Jesus no no de la orden you give the order tell the person next to you give the order and the dead will rise the dead will rise because the glory that they gave Jesus the glory that you gave me don't take the verse out the glory that you have given me I have given to them he already gave you this glory gave you all those manifestations even greater ones because he says I go to the father I go over there and the one that will live inside of you the spirit that will resurrect in Romans 8 that the spirit that resurrected Christ is the same one that will resurrect our mortal bodies and it's tremendous what we have but the church is still with their opinions with their structures we have made pieces of the church and that's what we're missing out on walking in his glory how many of you want to walk in the glory of God Adam Adam the first man walked in the glory he will walk with God he will have a companionship with God that's why God created the man so that he may walk in his glory nothing he lacked nothing he had everything they did an entire world for him right simply God told him be a good store don't touch this don't touch that but all of this is yours become signory over it multiply live your life not the crazy life but your life he lived in the glory you know what that's called he was dressed in glory say I am dressed in glory say it with me because if you don't declare with your mouth you're not believing if you have Jesus Christ in your heart you are dressed in glory say I am dressed in glory and I'm going to prove it to you now when Adam lost that glory was when he sinned Romans 3 23 it's a famous famous verse for all for all that have sinned and come short of the glory of God the sin took the dressing of glory why do you think that he realized that he was naked and he was covering himself with leaves because he lost his glory he lost the dressings of glory how beautiful it is when Apostle Paul explains it so clearly he says the first Adam brought us death but the second one brought us life and he gave us back that glory that is the glory say father that's the glory you gave me I give it back to them so that they may begin to walk in the glory in the anointing in the intimacy how wonderful this is and you give a hand clap to God and he gave us back that glory to walk in that glory Adam lost that and he covered himself and that's how many people are walking covering themselves because they don't have glory they cover themselves in their opinion in their religion in their doctrines sometimes because religion kills religion does not want you to know this religion wants you to do things religion wants you to pay what Jesus already paid for you Jesus paid a powerful price for his glory to come upon your life when he glory in our lives when he glory in our homes when he glory in our children when he glory in our work we must walk in we must speak glory we must preach glory we must walk in glory we must sleep in glory and rise under the glory of God glory everywhere because the world is filled with his glory but there is knowledge of the glory of God in your life you must know the glory study what glory is that is upon our lives hallelujah how wonderful is our Lord can you please rise to your feet that chapter 17 you can read it in your homes and I want you to extend your hands to the heaven and say Lord I want to see your glory Moses saw so many miracles and he said if your presence does not go with me I don't want to go anywhere and the last thing he said is I want to see your glory is the person itself of God in your life glorious when the eternity invades your life is when eternity the life becomes a reality in your heart can you lift your hands to the heavens and say Lord I want to see your glory Jesus we want to see your glory he manifested to the disciples in the mount of transfiguration says that his dress was shining so much that Peter said let us stay here let us stay here let us make a little tent for each one of us Peter did not understand what the glory of God is people that already knew the story of the glory of God but they didn't understand that Jesus is the glory itself and tell him right now Lord I want to see your glory I want to pray for you lift your hands to the heavens because there is something that God is doing in the church that he wants the church to go deeper that they go deeper and deeper but there are still people that have fear to put their foot on the water go go inside the deep part the Lord is waiting for you there the Lord is waiting for you in the deepest part in the deepest part do not wait for someone to put their hands on you and now you're in the profound in the deep each person must have their own experience you cannot walk in my anointing you must seek your own anointing you must seek you must vigilar you must vigile you must pray you must pray you must read the word you must go behind the glory when you reach the glory things will begin to happen in your life lift your hands to the heavens and say Lord I want to see your glory I want to know your glory I want to know your glory Lord I want more of you Jesus I want more and more of you Lord I want more and more of you oh Señor Jesus la gloria the glory upon your life there is glory in this house in this moment there is glory in this house tienes que aprovecharla and you must take advantage tienes que aprovecharla you must take advantage tienes que decirle Señor lléname de tu Espíritu Señor and I will say Lord fill me with your spirit Lord Espíritu Santo llena tu pueblo llena tu iglesia llénanos de ti fill us up of you queremos ser una iglesia llena de tu Espíritu Señor queremos ser una iglesia llena de tu gloria llena del conocimiento de tu gloria filled with the knowledge of your glory oh si Señor Jesús yes Jesus Christ levanta tus manos y adórale adórale send your hands to the heavens and worship him oh si Señor si Señor si Señor si Señor Jesús yes Jesus oh mi Dios oh my God oh Señor desata tus sangres que ministren oh my God send your angels to minister send your angels to minister be healed in the name of Jesus 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 llénate del Espíritu get filled with the Holy Spirit know of my glory in the name of Jesus Christ Dios nos selló God has sealed us ya nos selló de su Espíritu Santo he sealed us with his Holy Spirit tenemos la unción del Santo nos dio autoridad para sanar enfermos to heal sin sobre los espíritus inmundos and over demons nos dio su reino y aún nos dio su nombre y aún nos dio su nombre y dijo en mi nombre en mi nombre en mi nombre iglesia en mi nombre church en mi nombre vete a los hospitales en mi nombre vete a las calles en mi nombre vete a las calles en mi nombre vete afuera en mi nombre vete afuera en mi nombre vete afuera en mi nombre y predica en mi nombre y verás mi gloria y verás mi gloria Tienes que creer Si crees Si crees Nada es imposible Jesús le dijo A Marta y a María Las hermanas de Lázaro No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios Es tiempo de creer Creer en el Señor Jesucristo Y verás la gloria de Dios Él es la gloria de Dios Él es la gloria de Dios Él es la imagen del Dios Todopoderoso Jesús 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 Worship him and do not become desperate There is power in the name of Christ Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder en el nombre de Cristo Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper Cadenas romper, cadenas romper Hay poder 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 en el nombre de Cristo, para cadenas de fe, cadenas de fe, cadenas de fe. Hay poder en el nombre de Cristo, para poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo, para poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo, porque ha llegado tu gloria. La gloria de Dios ha nacido sobre ti. Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Hay poder en el nombre de Cristo, para poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo, para poder en el nombre de Cristo. Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Cadenas romper, cadenas romper. Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Amén, que lindo es el Señor. Amén, que lindo es el Señor. Quiero hacer un llamado. And I wanna make a calling. quiero hacer un llamado si hay alguna vida que vino en este día que sabe que necesita de Dios tú necesitas confesar a Cristo como tu Salvador y esa gloria que estamos hablando se manifestará en tu vida yo quiero darle la oportunidad a los amigos que están aquí con nosotros que salgan aquí a los pasillos y vengan corriendo aquí amén Dios te bendiga mucho ven a Cristo ven a Cristo Dios te bendiga ven a Cristo no te quedes ahí no te quedes ahí Jesús te llaman Jesús es calling you in this day esa gloria todas esas bendiciones están disponibles para aquel que cree para todo aquel que cree todo es posible así que yo espero aquí para que usted pase so that you can make come and also receive the greatest gift that anyone can receive a Jesús 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 hay alguien más quiero ser responsable con el reino de los cielos podemos danzar podemos cantar pero lo más importante es que una persona conozca a Jesús como su Salvador ¿hay alguien más? ¿hay alguien más? ¿hay alguien más? ¿hay alguien más? amén bienvenidos al reino de los cielos welcome to the kingdom of God la palabra de Dios dice que si yo confieso y creo en mi corazón que Jesucristo es el Señor that Jesus Christ is the Lord entonces yo seré salvo ¿qué es salvación? you want to be saved que nuestro nombre se escribe en el nombre del libro de la vida and what it means is that our name is written in the book of life and the Bible says que después de la muerte viene un juicio that after the death came a judgment y yo no quiero estar en el libro de los malos and I don't want to be in the book of the confesando a Cristo como su Salvador ustedes se van a escribir en ese libro de la vida por eso lo llamamos para que lo hagan that's what we call you so that you may do it so close your eyes right there where you are and say Jesus Christ in this moment I heard your word and now in front of everyone in front of the Father yo confieso I confess and I believe that Jesus is the Lord that he died and resurrected on the third day and is sitting at the right hand of the Father and he is the Lord of all Lords and now I declare that you are my Savior by my book in the book of life I declare myself in the name of Jesus in the name of Jesus Amen Amen Ponga su mano hacia aquí bendiga Padre bendigo Señor esta tu sierva en esta hora bendigo Señor su vida her life te pido que tu le des revelación de tu palabra regeneralo cambialo transforma regenerate and transform para que te conozcan a ti y conozcan tu gloria tus bendiciones tus promesas son reales fieles y verdaderas te pido la bendición sobre ellos en el nombre de Jesús levanta su mano le bendigo en el nombre I bless you in the name of the Lord dice la palabra sacerdotal que el Señor te bendiga que el Señor te guarde que el Señor haga resplandecer sus rostros sobre ti que haga de ti misericordia que alce sus rostros sobre ti y que la paz de Dios el shalom de Dios reine en su corazón reine en tu corazón por eso te bendigo en esta semana que Dios te prospere que Dios abra puertas que el Señor bendiga grandemente tu casa tu trabajo declaro promociones declaro finanzas sobre tu vida declaro puertas abiertas sobre ti como apóstol de esta casa profeta de esta casa te bendigo en el nombre de Jesucristo amén nos vemos con toda bendición de Dios nos vamos Dios te bendiga bendición de Jesucristo